Un hombre que se movilizaba en una bicicleta murió al ser arrollado en hecho ocurrido la tarde del viernes entre el municipio de El Paso y el corregimiento de Cuatro Vientos Cesar. La víctima de este hecho respondía al nombre de Luis Reinaldo Mesa Hernández de 81 años, el cual se transportaba en el kilómetro 29 más 850 en una bicicleta y fue colisionado por camioneta color blanco doble cabina de placas SXY 074, muriendo de manera instantánea al caer al suelo tras recibir los fuertes golpes. La comunidad se aglomeró en el lugar y procedió a llamar a las autoridades de policía con el fin de que iniciara la investigación respectiva. Asimismo, las patrullas del cuadrante se trasladaron a la zona haciendo el acordonamiento y entrevistas para ser aportadas a la fiscalía encargada del caso. Se conoció que la víctima era soldador y residía en el barrio El Caguán del corregimiento de Cuatro Vientos, jurisdicción del municipio de El Paso Cesar. La policía de tránsito y transportes llegaron a la zona haciendo la respectiva inspección técnica al cadáver para trasladarlo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal con el objetivo de realizar la necropsia.